muy buenas jugones y jugonas ya estamos aquí con la nueva jugón la jugón número 184 que tenemos entre las manos bueno pues viene viene cargadita no que venga muy cargadita esta jugón pero viene con novedades con novedades para la siguiente jugón sobre todo vale tenemos él la actualización de la selección española femenina que va a luchar por la eurocopa en unos días lo que empieza ya empieza hoy empieza mañana bueno la eurocopa de inglaterra 2022 y que bueno pues somos una de las favoritas algo menos hoy algo menos hoy porque nuestra alessia putellas la mejor jugadora del mundo pues ha adicionado y parece ser que no va a estar en la cita en la cita de europa bueno menos favoritos hoy menos favoritos pero seguiremos estando ahí seguiremos estando ahí bueno pues vamos a abrir la revista vamos a ver un poquito por encima todo lo que nos cuenta y la última página que es una de las más importantes de la revista pues por aquí tenemos vamos a dejar por aquí los la selección femenina y por aquí tenemos pues ahí está 35 campeones de la liga santander todo el resumen vale que esto para verlo detenidamente la verdad no lo vamos a ver detenidamente no nos vamos a parar tanto como para para verlo pero si le haremos una ojeada y bueno por aquí arriba tenemos el póster del campeón campeón de europa campeón de liga campeón de liga no no campeón de champions y campeón de champions de real madrid el poste de la selección española femenina y un poste de pedri vamos a ello aquí está publicidad de la podium entre al madrid centrales por la cara alaba eric garcía rudiger y christensen todos ellos gratis venidos al barcelona y al real madrid curioso 3d de la liga inglesa y uno de la liga alemana cumpleaños joaquín 20 el 21 de julio hará 41 años el señor joaquín el vídeo juniors 22 añitos nico william 20 efe de valverte 24 busqués 34 fekir 29 eterno joaquín por aquí tenemos 25 jóvenes para romperla bueno pues un repasito ahí los más importantes yo era aguirre zavala ansufati eduardo gama venga hubo duro eric garcía gabi y joao felix más jóvenes y de catito andele en sevilla remiro mister cero rica buru con el que con cada killer y tenemos a resumen de la liga en madrid y los siete fantásticos bueno pues todas las posiciones todos los equipos y ya nos queda un poco lejos ya la liga verdad un mes ya desde que desde que acabó más de un mes aquí están los los pósters de jugón de oro mister cero remiro jugón revelación y ahí está el póster de la champion de real madrid y el póster de las chicas del equipo femenino de españa publicidad por aquí de la euro como de la euro y aquí es donde a publicidad no aquí es donde tenemos que pegar los 29 cromos especiales bueno yo no lo voy a pegar aquí y vais a ver ahora como estoy dejando esta colección esta colección mini colección vale seguimos con más equipos rayo elche español getafe mallorca cádiz y los tres que bajaron granada levante y deportivo alavés al final creo el alavés el último esto yo no lo recordaba cromo story de lukita modri ahí está euro woman las selecciones más importantes alemania dinamarca finlandia bueno no estas son las de la primera fase los de rivales de la primera fase un posible once con sandra paños ona badlet irene paredes map y león leila guajavi aitana gomati patrick y jaro y alesia butellas que no aseguro que no pueda estar atenea del castillo esther gonzález y mariona caldentei si os fijáis pues un equipo tipo más o menos del barcelona con un par del del real madrid y otro del manchester o sea copa el equipo femenino el barcelona y ha sido campeón de europa hace un año y este año quedó finalista ahí lo dejo yo creo que tenemos equipo para ganar ferran torres ahí está joao felix mesido guardiola cero leo guardiola pues ninguna aquí está mágicos 50 porteros goleadores aranzubia dimitrovich y la ver fenoy nacho gonzález prats y y así bueno por aquí tenemos el once de moda y llegó 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 ahí está en exclusiva con tu super revista jugón jugón te regala el nuevo álbum de la liga 22 23 y tus 40 primeros cromos liga este ya está aquí a la vuelta a la esquina un mesecito a la venta en agosto suele rondar 6 7 8 por ahí según el día que caiga pues será el 6 el 7 o el 8 de agosto cuando salga la revista jugón con el álbum de cromos y lo mismo un par de días antes un día antes quien sabe un año pasado puede haber algo en tiendas cortingles carrefura al campo o incluso kiosco quien sabe quien sabe a lo mejor este año no meten la pata o como el año pasado también en telepisa que fue eso fue la bomba telepisa sacando la colección antes el año pasado no fue la anterior la anterior perdón pero bueno aquí tenemos ya puede ser la portada del álbum con pedri y un jugador de la sociedad que yo creo que es subimendi o subeldia no lo sé ahora mismo los confunde un poco a todos los jugadores y ahí estamos estamos ya un poquito de publicidad de la podium como no del barça y nada pues venga vamos con la sopresita que os tengo aquí con esta colección de la selección femenina venga corto un poco el vídeo no lo vais a ver notar pero voy a cortar bueno tachán pues así es como los tengo yo colocados los jugadores las jugadoras de la selección española de españa nada más solamente he hecho la colección basándome en las jugadoras de la selección femenina tenemos por aquí al once inicial el escudo tenemos por aquí a sandra paños dolores gallardo no voy a decir los los equipos con abadle andrea pereira iván andrés irene paredes map y león casi todas son de fútbol que barcelona pero bueno en la guajabi nerea izaguirre a itana bon matí irene guerrero mariona caldentei patricia guijarro alesia putellas marta cardona alba redondo amayusa riagui esther gonzález jennifer hermoso que ya sabemos que también es baja atenea del castillo y aquí están las de la jugón que ya las he recortado y las he puesto en su sitio misa rodríguez laia alessandri olga carmona seis la garcía hay no a vicente teresa avelleira lucía garcía claudia pina y salma para yuelo la jugadora del villarreal que al final también es baja por lesión tres baja por lesión incluida la mejor jugadora del mundo pero bueno mucha suerte chicas mucha suerte en este europeo que creo que empezaba día 6 ya 7 pues eso entre mañana y pasado y nada pues así es como vamos a despedir la apertura de la jugón número 184 con estas jugadores jugadoras de la selección de la selección pero de la de la absoluta española masculina y bueno si os ha gustado este vídeo darle a me gusta que estaba muy bien está muy bien aquí os traigo la jugón número 184 cuando ha salido ni más ni menos cuando podido y ya está venga suscribiros que no cuesta nada y darle a la campanita importante venga chao